De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Así es, yo cumplo Estoy cumpliendo, diciéndole Bendiciones, bendecido día Alegre, esperanzador día Porque confiamos en la misericordia de Dios Porque confiamos que Jesús resucitó Y lo tenemos seguro Y Él dijo, yo vengo para estar con ustedes Yo vengo para mostrarles que soy el camino Que soy la verdad y la vida Para que tengan vida y vida en abundancia Qué maravilla, cómo no voy a creer en Él Y por eso yo le entrego mi vida Ahí, hoy la vida se le entregan los curas, las mojas No, tú, ahí donde estás, entrégale tu vida Los matrimonios, lo hemos conversado ¿Por qué tanto fracaso los matrimonios hoy día? ¿Por qué? Porque los dos egoístas, cada uno mira para su lado No, matrimonios entre tres El marido, las señoras y el señor Ahí, la gente que lo tiene Lo comparte y se dan cuenta Cuando ninguno de los dos están egoístas Cuando están ahí con problemas Como todos, bueno, la tercera persona Que el señor los ayuda Y siguen adelante Pero si están solos, egoístas Que aún no piensa para uno Y listo, y se acabó Así que, hermana, hermana, querido En toda relación De amistad, de grupo La familia Un puesto para el señor Ahí que compartan Para que el señor ven a ayudarnos Mira, estamos todos discutiendo Estamos todos aquí por unos caminos Ven, ayúdanos Tú eres parte de la familia Qué lindo, qué lindo, qué precioso Y mira lo que nos ayuda aquí Nuestro querido padre Díctor Manuel Los árboles no nos dejan ver el bosque Un problema no nos deja ver Todo lo que está bien en nuestra vida Un temor oscurece Toda nuestra esperanza Que dámosle al Espíritu Santo Que nos libere de esa enfermedad Para que podamos disfrutar y gozar Con esa inmensa variedad De cosas bellas que hay en el mundo Así El árbol no nos deja ver el bosque Nos quedamos ahí Que el árbol está feo Que está seco Y hay un bosque maravilloso Por dentro Aquí por eso dice Es como el problema Tenemos un problema Y lo abarca todo Una experiencia en un retiro Frente a este mismo tema Ya hablando de cómo nos Miramos nosotros egoistamente Y nos hicieron poner frente a una Pared blanca Que estaba Frente a cada uno de nosotros Tenían un puntito Y nos pusieron frente al punto Que teníamos que ver el punto Y qué hacíamos nosotros Mirábamos el punto Nada más Y ese punto Ensuciaba todo ese Blanco que estaba ahí Pero era terrible Molestaba ese punto Y él Empezaba a retirarse De a poco De a poco Y veíamos que ya ese punto Era algo chico Que era mucho más grande La pared Pero cuando ya nos retirábamos Bastante Ni veíamos el punto Entonces Así Tenemos que hacer nosotros Irnos retirando Un poquito del problema De las cosas Para mirarlo con objetividad Y que no nos abarque Porque vemos todo El problema sigue El punto seguía Pero ya no nos tenía Nosotros abarcando Todo eso Así que Hermana, hermano Querido Sigamos ese ejemplo Pidámosle al Espíritu Santo Que nos abra los ojitos Que no nos quedemos Concentrados En un punto Y le damos vuelta Y vuelta No Señor Te lo entrego No sé cómo sacarlo Me molesta Me ensucia Pero Sácalo Pero miro Todo lo bueno Que hay alrededor Y gozo Y disfruto Con todo lo bueno ¿Ya? Y así se lo hago A ver a los demás Y no les hago A ver a los demás Que no Que están ahí Que lo feo Que lo malo Así que veamos Que nos Hoy día Con que nos va A ayudar Esa palabra Maravillosa Del Señor Y en Eclesiástico 5 10 12 Mira El subtítulo Los pecados De la lengua Por ahí En el Nuevo Testamento Las cartas De Santiago Habla De esta Sin hueso Y que nos hace Hacer tanto daño Y mira lo que nos dice El Señor Sé firme En tu criterio Y sea Una Tu palabra Sé pronto Para oír Y tardo Para responder Si sabes Responde A tu prójimo Si no Quédate callado Palabra De Dios Sé firme En tu criterio No nos dejemos Llevar por la masa Yo estoy Con el Señor Y esto Pronto Para oír Y tardo Para escuchar Y quedémonos Con lo último Si sabes Responde Y si no Quédate callado No inventemos Cosa Y sé Responder Con amor Y responder Cuando yo estoy Seguro Y no Por lo que creo Por lo que me dicen Así que digámosle Hoy día Señor Ayúdame Ah Entender Tu palabra Y quedarme callado Cuando deba Hacerlo Hacerlo Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Yo, levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, Para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción.